Mortina. Un primo muy esno. Hacía horas que llovía. Mortina estaba aburrida porque aquel día los niños del pueblo no habían aparecido por villa decadente. Muscho estaba fuera desde primera hora de la mañana, siempre que llovía salía a cazar sapos. Tampoco latía angustias le hacía mucha compañía últimamente, estaba en plena época botánica, se había apasionado por la yedra tertulina, una especie muy particular. Cuanto más se le hablaba, más crecía. Hacía días que el invernadero era un bosque de yedra, la tía hablaba hasta por los codos. En la casa resonó el largo alarido del timbre y un temblor de emoción despertó a Mortina de su modorra solitaria. Hola, seguro que tú es Mortina. Sí, soy Mortina, pero ¿quién eres tú? Soy Tupi Modilbet, de Villa Flodida. He decidido una invitación. La tía angustias, no te ha dicho nada. No. Su tía no le había dicho nada y Mortina ni se acordaba de tener un primo llamado Dilbert. Mortina lo hizo pasar y él enseguida se quejó. Esta entrada es muy estrecha, qué pequeño diván. Echó a sombra para tumbarse él. Mortina fue a buscar a su tía. Quería protestar por haber invitado a aquel primo tan pesado y es no. Pero la tía angustias había desaparecido, como si se la hubiese tragado la tierra. Le preguntó al tío abuelo funesto. No la he visto desde hace días. Le preguntó a la foto fantasma del abuelo féretro, pero tampoco la había visto y además estaba enfadado porque tenían pendiente una partida de ajedrez. Y por si eso no fuera suficientemente extraño, también llegan de visita, con una invitación parecida, algunos niños del pueblo amigos de Mortina. Con ayuda de sus amigos, Mortina buscará a la tía angustias por toda la gigantesca y antigua casona. ¿Resolverá Mortina el misterio de la desaparición de la tía angustias? ¿La encontrará sana y salva o tendrá que seguir soportando al pesado de su primo?